Buenos días, bueno, como habéis visto en el título, madre mía, estoy sudando. Es un vídeo de compras del Mercadona, súper cansada, y es que hace un calor que vengo sudando, que con la que termine de grabar la compra me voy a meter en la ducha, porque madre mía, me he gastado 58 euros con algo, por aquí os pongo, y los precios también como siempre, primero el congelado, porque si no, primero os voy a enseñar el congelado para guardarlo, aquí en esta bolsa, hielo, hielo porque es que no da basto la nevera a que congele, a que enfríe. Sabes, yo me he hecho en un vaso grande, lleno de agua, me he hecho hielo, para que se vaya, porque si no hay tanto abrir la nevera, no se puede, no se puede. Vale, esperad, esto es otra cosa, vale. He cogido otra vez el salteado de gambas y espárragos y brotes, para hacerlo, que lo hice una vez, como me dijisteis, con un revuelto de huevo, que lo hice y no gustó. He cogido esto, que me parece un poco caro, pero bueno, me dijo si a, ah no, 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 coge lo que ha salido nuevo para probarlo, bueno, que hace tiempo que ha salido nuevo, pero a mí es que se me olvidaba comprarlo. Me ha encendido la luz, no, esperar un momento, que no se ve. Es que tengo las persianas bajadas, porque es que si no, nos va a dar algo. La carne de que va, y vale tres euros y pico, me parece un poco caro para lo que es, 300 gramos, pero bueno, para probarlo, a ver qué tal. Vale, y helados, he cogido espiral, de estas, de estos, que no me acuerdo que marcará mismo, que lo tenía, que se llamaba twist o algo así. Pues he cogido, vienen siete, mirad, así, eso porque se está derritiendo del calor. He cogido los crocantes estos de vainilla, que bueno, lo voy a enseñar, como los meto en el congelador sin paquete, mirad, estos y estos, los de nocio, los he cogido esta vez, los mini, estos el año pasado los compraba yo un montón. Son mini, vienen ocho, y están muy buenos. Y los he cogido, he cambiado esta semana, perderos de Kinder Bueno, he cogido esto, para que cambien, porque si no, bueno, lo voy a meter en el congelador y ahora sigo. Bueno, seguimos. Vale. Pizza, cuatro quesos, esta vez he cogido la pequeña, y luego yo le he hecho cosillas. Esperad un momento que voy a beber, esperad. Ya, seguimos. Vale, bacon, mentiras. Esas hamburguesas de pollo y verdura que estaba bajada de precio, mirad, ahí veis el precio. Con la comida, uy, la he comido, la he cogido. Vale, va. Había otra cosa. El jamón de york. Es que el lacón del Mercadona no me va mucho, el del día. Y el otro día cogí. Entonces he cogido jamón de york que voy a hacer ensalada de pasta para mañana y he cogido de este. Vale. Gazpachito, para tomarlo fresquito, que me apetece un montón fresquito, me apetece. No sé, si, para dónde estoy mirando. Madre mía, un poquito está. Vale, gazpachito. Maíz para las ensaladas. He cogido de estas de las latas grandes, porque lo uso mucho ahora. He cogido campesinas de estas, no sé, para que las prueben, para cambiar un poco. He cogido, me imagino que estarán buenas. Estas y estas, las de lentejas, que están muy buenas. Esto para el baño, que me encanta este del Mercadona. He probado estas marcas y es que me quedo con este, con el del Mercadona. Una berenjena. Atún, que no puede faltar, para las ensaladas, de todo tipo. Ahora comemos mucho atún. De voltas así, para desayunar, les he cogido esto. Los croissants de cacao, rellenos. Me parece un poco caro, dos euros. Y no sé ni cuántos vienen, pero vamos. 375 gramos, pero me parece un poco caro. Pero bueno, lo he cogido. Para que desayunen. Alioli, que sabéis que no le puede faltar a José. Otra cosa le puede faltar, pero el alioli no. Mayonesa, que quiero hacer ensaladilla también. Pues he cogido una. una lechuguita de estas, iceberg, romanas que no había. Y he cogido esta de iceberg. Las teollitas, se va a decir. Las toallitas de vc. Que esto sí que a mí no me puede faltar. A José no le puede faltar el alioli. Y a mí, las toallitas esas. No me pueden faltar. Vale. Vamos a ver. Esta bolsa que me la he traído vacía, porque me ha entrado todo... Sandía. He comprado una sandía. Que bien huele. Dos con quince me ha costado. Un kilo y medio. Pesa. Pero es que me apetecía un montón. Un montón. Patatas de estas, de las que ya vienen cocidas. Que sabéis que yo las hago rehogadas con ajito y perejil. ¡Ay! No he comprado perejil. En bote. Se me ha olvidado. Bueno. Tres de leche. De esta semi. Que es la que yo uso. He cogido tres. Y a la bebida. He cogido cuatro de limonada. Que sabéis que la mezclamos con agua. Mita limonada y mitad agua. Y naranja. De esta de la marca Mercadona. He cogido. Si oís así. Es coco. Está aquí. Este está el pobre que le va a dar un jamán. De esta. Cuatro. Y ya está. No he cogido nada más. Llevaba el carro. Ya solo con la bebida. Madre mía. ¡Qué calor! Es horrible esto. Es horrible el calor. Pero bueno. Es lo que toca. Es lo que hay. Antes me quejaba del frío. Pero claro. Es que ha venido de golpe. Este calor. Que es que no. No puede ser. Vengo. Mira. Que voy a colocar esto. Y me voy a pegar una ducha de agua fría. ¡Qué madre mía! Bueno. Pues nada. Un besito enorme. De verdad. Muchísimas gracias por estar aquí. Por apoyarme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que paséis un buen fin de semana. Acordaros. Mañana tenéis el vídeo de la ensalada de pimientos asados. ¿Vale? Y nada. Que os quiero un montón. Y que la semana que viene nos vamos. Nos vemos ya a tope. Ya la semana que viene a tope. Vamos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!